El trabajo que realiza este colectivo es muy importante puesto que da sustento a muchas familias a través de Cáritas puesto que ellos no dan alimentos directamente a personas físicas sino que lo hacen repartiendo a muchas entidades que a su vez forman una cadena y bueno todo el trabajo en red en esta época de necesidad en la que hay tantas familias que por desgracia no tienen ningún tipo de ingreso para nosotros es fundamental. Con esa destaca el trabajo que realiza el Banco de Alimentos y Cáritas con la colaboración de otras entidades y que para el equipo de gobierno desde que llegó al ayuntamiento es una prioridad. En breve será el ingreso a Cáritas que actualmente se encuentra en proceso administrativo.